Para mí Soda y los redondos en su estructura no difieren tanto, porque no se puede decir que los sodas fueran superficiales y los redondos profundos, o sea, creo que eran dos visiones rockeras. Me parece que la dicotomía con los 90 se fue. Todos se dieron cuenta que eran dos grandes artistas, que nos estábamos perdiendo por un enfrentamiento estúpido, artístico, a tener dos tipos así arriba del escenario. De hecho, si alguno piensa que Gustavo Cerati podría creer que el Indio Solar es un tipo que o no sabe escribir o no sabe hacer buena música o viceversa, debe estar loco.